FLAGOS Hola amigo Dime algo de la coda hermano, se nos esta de pinga La coda te sorprende, esta cacando la coda Te voy a vestir la cara de la FLAGOS Esta Es la cámara Mira esta vamos a hacer la puta Es tremenda Es cara, ya lo sabe muy bien Algo se mete a los bienes de oro Claro, esta ringa, serio Mira de acá Hermano, serio Esta es una fase de ringa Pero verdaderamente Hermano, serio Pienso Deja en el parque dure 6 años No, porque no lo recibo Fíjate eso Fíjate la mano de Mejera 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 Si Pa Mira tu cámara Mi becura Ahí está No te voy a poner nada de montar o nada, si te cogió el ZOLO 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 Aquí este es el hospital Los Hermanos Menegro A ver, esto es una de las imágenes que me más extrañaban Allá, el malecón de La Habana Y acá está aquí con el caballito, 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 caballón A la de papi, saluda de Paso, decía que no está manejando aquí Te veo, suave A tu aire, ¿qué es lo que voy a tomar? ¿qué es lo que voy a tomar niña? Cualquier cosa que ustedes pillan, está bien Flaco, a tu aire ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está trabajando la línea aquí? No, a Cere, mi hermano, mira, para que te voy a hacer una cosa por otra, mira Firmame ahí Ya eso, está firmando ahí ¿Para que te voy a hacer una cosa por otra, Flaco? La taja es la mía, Cere Es mi chama Yo no quiero a mi mamá Yo no quiero a mis hermanos Yo no quiero a nadie Al único tipo que yo no quiero es al culo roto Yo no quiero a más nadie así Cere, qué culo roto que es Cere Yo no quiero a Cere Yo no quiero a Cere Al papi Rico Este Yo no quiero a Cere Yo no quiero a Cere Yo no confiaba a Flaco, a Cere En las compañías aéreas Que te traen los chamacos a Cere Porque es una pila de pedofiles esos por ahí Que se ven los chamacos a Cere Sí, ¿no? Pero independiente ¿De Cuba? De Cuba De todos los países De todos los países El morro Tiene que... Tiene que... Con clase de pedofiles Con clase de pedofiles Que venga Flaco Pero normal descargándote A mi aire normal, veo ¿Tú está bien? Ahorita comemos ¿Tú está bien? ¿Tú está bien, mi hermano? ¿Sabes que tú eres mío? ¿Sabes que tú eres mío? ¿Sabes? Pero... Tiene que... Tiene que... ¡Un saludo!